Lo que detona más que nada es que no había distribución de las utilidades y tampoco, bueno, el aumento que se decretó en 1982 con la finalidad de poder resarcir el poder de compra. Después de un proceso inflacionario que todos recordamos, hubo necesidad de plantear ahí una mejora. Pero el asunto es que la empresa no respetó el decreto del entonces presidente de la República. Dijimos, bueno, nosotros también como trabajadores con nuestra liquidación podríamos nosotros administrarla y presentamos nosotros ahí el proyecto. Y como no hubo postores para el remate de bienes, entonces nos quedamos pues con los bienes de la empresa. Claro, nada más los justos, los que equivalían a nuestra liquidación, no más, no menos. Bueno, pues nosotros decimos que es muy sencillo, trabajando el trabajo lo hace todo y sobre todo si se le pone mucha dedicación, si se le pone empeño, si se entusiasma uno con lo que hace. Y fue lo que hicimos los trabajadores en su momento, dado que hubo mucho sufrimiento durante la etapa de lucha. Al final nos llegamos muy unidos a este proyecto. Y bueno, pues con el paso del tiempo hemos ido creciendo. Primero con los amigos, hijos de trabajadores, hermanos, familiares, se empezó a crecer la plantilla. Y con el tiempo, bueno, pues afortunadamente muchos compañeros, casi la totalidad, también igual se convirtió en socio de esta empresa. Nos hemos conformado como sociedad cooperativa y eso habla mucho porque habla de cooperación, que es como nos hemos sostenido, hemos adquirido y buscamos tecnológicamente estar a la vanguardia. Tenemos tecnología moderna, vamos buscando que nuestros procesos productivos cuenten con la mejor tecnología que hay en el mundo y esto sin menoscabar nuestra fuerza de trabajo que es muy importante. Gracias. Gracias.